Siempre ocasiona, queda un vacío, no es lo que te ha sido Sé que no se trata de ganar, pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar, quedó atrás como un adicto No escucha el corazón, no te deja de sentir Sé que no se retira, no entiende, que no eres para mí Te escapas, te sigo, te pierdo, insisto, esto no cambiará Te llamas, te olvido, te encuentro, me vivo, insisto, te mirará Sabes manejar, cada movimiento, nunca un sentimiento Sé que no se trata de ganar, pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar, quedó atrás como un adicto No escucha el corazón, no te deja de sentir Sé que no se retira, no entiende, que no eres para ti Te escapas, te sigo, te quedo, insisto, esto no cambiará No llamas, te olvido, te encuentro, me vivo, es siglo de divina Hay algo en mi forma de pensar Que vas detrás como un adicto No escucho el corazón No te deja de sentir Sé que no se retira No entiende Que no eres para mí No te escapas, te sigo, me quedo Insisto, esto no cambiará No llamas, te olvido Te encuentro perdido Si yo repito Si yo repito Te encuentro perdido Te encuentro perdido